¿Cómo logras superar el ingreso por el cobro de impuestos sin aumentar, sin crear otros, superando totalmente al del año pasado? La pregunta es, ¿ahí empieza la batalla contra la corrupción? Bueno, en primer término se busca fiscalizar para poder garantizar que todos paguemos lo que nos corresponde en impuestos, el que gana más paga más, el que gana menos paga menos, pero que todos paguemos. Esto nos permitió recaudar 1.200 millones de pesos más en impuestos locales en el 2011 que en el 2010. Y por otro lado redujimos el gasto corriente en 686 millones de pesos. Como usted sabe se hizo una reingeniería de la administración pública estatal en donde eliminamos algunas secretarías, fusionamos otras. Hemos estado en un proceso que continúa también en este año de eliminar fideicomisos, buscar dónde hay duplicidades para poder evitarlas. Por ejemplo, tenemos el centro expositor, el centro de convenciones y también el auditorio siglo XXI. Anteriormente ese auditorio estaba concesionado. Ahora lo que estamos haciendo es recuperar ese inmueble y vamos a integrar los tres para que podamos tener un solo director, un solo director comercial, un solo director administrativo, un solo director jurídico, que podamos llevar a cabo la promoción de los tres inmuebles y eso obviamente es más eficiente que si cada uno se está promoviendo. Eso es como un ejemplo de cómo se puede ahorrar y cómo se puede ser más eficiente. Lo mismo lo hemos hecho, por ejemplo, con la Secretaría del Trabajo, que anteriormente era independiente y ahora se ha fusionado a la Secretaría de Competitividad, Desarrollo Económico y Trabajo. Entonces, se ha buscado hacer más con menos. Hemos estado concentrando, por ejemplo, la infraestructura en una secretaría y lo vamos a seguir haciendo. Hemos encontrado incluso durante el año algunos procesos que no eran óptimos. Y le pongo un ejemplo, con CDI el programa de apoyo a los pueblos indígenas estaba concentrado en CEDESOL, CEDESO estatal, pero también la parte de infraestructura. Entonces se hacía la validación de los expedientes en la Secretaría de Desarrollo Social en esta área de pueblos indígenas y posteriormente se mandaban los expedientes a infraestructura donde se tenían que volver a revisar y luego ya se firmaban los convenios y las estimaciones conforme iba avanzando la obra con la CDI de México. Me parece que todo eso que parecía que se perdiera tiempo y eficiencia y era mucho más costoso. Pasamos toda la parte del PIBAE a infraestructura para que sea la propia Secretaría de Infraestructura que revisa los proyectos de inicio y los puede ejecutar de manera mucho más ágil. Eso se lo pongo como ejemplos de cómo hemos venido reduciendo el tamaño del gobierno para poder ser más eficientes y sobre todo para costar menos a los ciudadanos y que esos recursos se destinen a promoción, a programas sociales y también, por supuesto, a obra pública. Ahora, sorprende también las obras, sobre todo la calidad y cuantía de las obras. Ahí se me ocurre preguntar, además dices que sin pedir prestado. Así es. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, pues obviamente, insisto, en la medida en que se recauda más... ¿A cuánto asciende la obra? Bueno, son prácticamente 7 mil millones de pesos en el primer año. Por ejemplo, la Coapiax, la Coagnopala, 1.200 millones de pesos en esa primera etapa, sin incluir el ramal a la Ciudad Cerdán, que son 10 kilómetros. Esa obra es concesionada. Ahí no le cuesta ni un centavo al gobierno del Estado. Lo único que pusimos fue la liberación del derecho de vía y ya la construcción y ejecución de la obra es concesionada. Tal suerte que ahí no dispusimos prácticamente recursos estatales. Y en el resto de las obras, con la participación de la Federación, terminamos con programas directos para que siempre hubiera coinversión. En vez de que el gobierno estatal vaya haciendo cosas solo, estuvimos trabajando con los ayuntamientos o con el gobierno federal para tener una planeación integral e ir sumando recursos para poder tener mayor impacto. Y por supuesto, creo que hemos tenido un proceso de licitaciones muy transparente que ha obtenido certificaciones... ¿Cómo se hacen las licitaciones? Yo sé cómo se hacían antes. Ahora se hacen. Pegadas a la ley, tenemos certificaciones de ISO 9000 en los procesos de licitaciones de obra pública y también de adquisiciones. Quiero decirle que el 88% de las obras, por cierto, han sido ganadas por empresas poblanas, porque pronto he escuchado que se genera una percepción distinta, pero pues las cifras ahí están y todos pueden revisarlas. Y también, por supuesto, don Enrique, que en la medida en que se hacen estas licitaciones públicas hay mayor competencia, entre más competencia, obviamente con empresas que cumplan con ciertos parámetros en términos de experiencia, de capital, pero la competencia hace que los precios se reduzcan, se han logrado economías prácticamente en todas las obras con respecto a presupuestos que incluso han sido proporcionados por dependencias federales. Cuando hacemos la licitación por el gobierno del Estado se reduce 10, 15, hasta 20 o 25% el costo ya de la ejecución y eso también nos ha permitido que el dinero nos rinda más. Bueno, tú fuiste postulado por una alianza. Así es. Finalmente ganaste. Ahora, ahí se impone el pluralismo. Así es. En el Congreso. ¿Has tenido problemas y cómo los has resuelto? Ningún problema. De hecho, yo me siento muy afortunado y debo reconocer públicamente que esta transformación de nuestro Estado se ha venido dando con la participación de todos. Yo le puedo agradecer a los diputados y diputadas locales y federales y vamos a los resultados muy concretos. Los números son muy contundentes. Los diputados al Congreso del Estado han aprobado en lo que va a mi administración 45 iniciativas. 95% de ellas han sido aprobadas por unanimidad. Y por otro lado, con los diputados y diputadas federales de todos los partidos logramos gestionar el mayor presupuesto en la historia de Puebla. Trabajamos durante meses para poder conciliar una sola oferta. En vez de que estuviera el gobierno del Estado pidiendo unos proyectos a la Secretaría de Hacienda y los diputados de un partido o las diputadas de otro pidiendo distintos proyectos, todos conciliamos una sola propuesta, una sola carpeta y fuimos empujándola en las diferentes comisiones de tal suerte que yo debo reconocer que los diputados no sólo de los cuatro partidos que me impulsaron a través de la coalición Compromiso por Puebla, sino también de los partidos contra los cuales contendimos, el PRI, el Verde Ecologista y el PT, también se han sumado y que eso nos permitió avanzar mucho en el primer año de gobierno y por eso para mí es fundamental que sigamos construyendo la transformación de Puebla con base en la pluralidad, porque nadie se puede quedar fuera, nadie puede hacerse a un lado porque Puebla es nuestra casa y tiene que ser nuestra causa. Yo creo que las elecciones del 1 de julio serán las más importantes de los últimos tiempos, ¿estás de acuerdo conmigo? Pues creo que todas las elecciones son importantes. Pero sobre todo esta, yo, bueno, por lo que te dice la gente, fíjate tu posición al día del informe, no acudirás a ningún acto político de candidatos de tu partido y le pediste a tus miembros del gabinete que hagan lo mismo. Ahora bien, pluralismo y democracia, bueno, ahí está la prueba. Claro, y fue una decisión muy difícil, don Enrique, porque, pues como usted sabe, hay dos aspectos de cualquier político y cualquier ser humano. Hay países que no les gustó, por ejemplo. Bueno, creo que debemos entender cuál es el papel del gobernador de Puebla y que el gobernador de Puebla gobierna para todos los poblanos y tiene un compromiso de transformar a su Estado. En ese sentido, no podemos permitir que la elección detenga el progreso y la transformación de Puebla. Y en ese sentido, hay dos aspectos difíciles de esta decisión en lo personal. El primero, el no apoyar a algunos amigos o amigas que son candidatos o van a ser candidatos a puestos de elección popular, algunos que incluso han sido mis colaboradores desde hace muchos años o que fueron colaboradores míos en el gobierno del Estado. Y claro que me hubiera gustado ir a apoyarlos, a pedir el voto por ellos, ir a levantarles el brazo. Y yo considero que les hubiera podido servir que los acompañara un servidor, mi esposa. Sin embargo, por encima de mis intereses personales siempre estarán los intereses de Puebla. Y en lo político, don Enrique, usted sabe que no solo estamos en un proceso electoral en donde vamos a elegir presidente de la República, 500 diputados federales y 128 senadores, también se van a elegir siete gobernadores o gobernadoras y también 15 congresos estatales. Y que cuando un político va a apoyar algún candidato o candidata, pues obviamente eso ayuda al candidato o candidata. Cuando a mí me apoyó Marcelo Ebrardo, cuando me apoyó el gobernador de Guanajuato o el gobernador de Morelos durante mi campaña, o cuando vienen senadores o cuando vienen presidentes de partidos, claro que al que es candidato eso le da un impulso. Sin embargo, también hay que reconocer que quienes van a apoyar se proyectan, porque son pocas las oportunidades de ir a otros estados y tener una audiencia garantizada de 10 mil o 15 mil personas en una plaza de toros o en un estadio. Entonces yo también estoy al haber manifestado esta decisión renunciando a una proyección política personal que hubiera sido interesante para mí y sin embargo, insisto, creo que mi interés de poder mantener el ritmo de avances que tenemos en Puebla y poder seguir contando con el apoyo de los diferentes partidos políticos, de los diferentes actores sociales que me puedan seguir viendo a mí en lo personal y a mis colaboradores como interlocutores válidos, que no vean en el gobernador o en su equipo de trabajo a los adversarios, sino a los interlocutores que les permitan ir resolviendo problemas. Yo creo que ese aspecto es fundamental y creo que a pesar de la dificultad de la decisión es la correcta para los intereses de Puebla. Ahora, un político debe ser hábil, debe demostrar habilidad sobre todo para resolver problemas. Por ejemplo, todos conocemos tu cercanía, tu amistad, solidaridad y hasta cariño personal con la maestra Elbester Gordillo, cuyo partido hoy postula para la presidencia al candidato del PRI. Ahí, Moreno Valle, ¿qué hace? Pues yo como le comentaba, yo me mantengo al margen en este proceso electoral, yo no voy a tener ninguna participación ni los funcionarios de mi gabinete, es el compromiso que hemos establecido y por supuesto que seguiremos manteniendo esa estrecha relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero particularmente la estaremos enfocando en la calidad educativa, como lo hicimos en el primer año de gobierno, 600 maestros que estaban comisionados al sindicato, hoy están trabajando en funciones de calidad educativa o están frente a grupos, es decir, se firmó un convenio y a través del convenio en vez de lo que hemos visto en tantas ocasiones que hay señalamientos, se buscan culpables y se dice es que el gobierno estatal o el gobierno federal o el sindicato es un obstáculo para la calidad educativa, en este caso en vez de señalamientos hicimos compromisos, ¿qué te toca a ti como sindicato y qué me toca a mí como gobierno? El sindicato ofreció renunciar a esos 600 que estaban comisionados al sindicato, yo lo que ofrecí como gobierno fue invertir en infraestructura, porque no le puedes pedir calidad educativa a un maestro o a una maestra en una escuela que no tiene techo, que no tiene baños, que no está en condiciones adecuadas, que no tiene equipamiento, por eso invertimos mil millones de pesos en infraestructura educativa, más que nunca antes en la historia de Puebla, por eso también le invertimos al capital humano, a los propios maestros, 100 millones de pesos, que es más de lo que se invirtió en todo el sexenio pasado, en capacitación para que los maestros puedan aprender inglés, puedan aprender computación y a su vez enseñárselo a los alumnos, porque yo estoy convencido de que en 20 años el que no se posera una computadora es como el que hoy no sabe leer y escribir, por eso creo que es importante mantener la relación, pero esa relación y esa cercanía ponerla al servicio de la educación como lo hemos hecho en el primer año de gobierno. Por cierto que tienes un gran secretario ahí. Así es, sin duda, Luis Maldonado es extraordinario y además tiene una gran experiencia legislativa, extraordinaria relación, es una gran visión, pues es el coordinador de todos los secretarios de educación del país. Bueno, ahora, ¿cuáles son las razones, motivos por los que tu informe toda una difusión nacional como nunca se había visto? ¿Qué persigues por eso? Es parte del proyecto de regresarle a Puebla el lugar que le corresponde entre los estados del país y ante el mundo. Es la única oportunidad que tenemos en el año como gobernantes y eso conforme a la ley que me tocó incluso aprobar como senador de la República y por lo tanto había que aprovecharlo, que la gente del país sepa que Puebla está en un proceso de transformación. Así como hemos venido anunciando destinos turísticos en diferentes medios nacionales, quisimos aprovechar el informe para mostrar que Puebla está inmerso en un proceso de transformación y esto espero que también nos ayude como parte de una estrategia global a promover el turismo, a promover la inversión, que la gente vea que Puebla no es un estado más sino que es un estado en proceso de transformación. A los medios les encanta recrearse en el futurismo, a ti por ejemplo ya te están candiateando para el 2018. Mire don Enrique, yo creo que algo que he aprendido en la política es que el futuro se construye hoy todos los días y que como bien dice mi abuelo lo que hoy es en política tal vez mañana no y lo que hoy parecía no ser tal vez mañana así sea y creo que el mejor ejemplo es el del presidente Felipe Calderón que si nos hubiéramos remontado algunos años hacia atrás antes de que él fuera candidato pues yo creo que muy pocos hubieran apostado primero porque fuera candidato del PAN en aquel tiempo parecía que el candidato del PAN sería Santiago Crill y menos hubieran apostado que si llegaba a ser candidato del PAN pudiera llegar a ser presidente de la república y hoy está por terminar su sexenio entonces creo que algo que yo he aprendido en la política es a trabajar todos los días y aprovechar las oportunidades al máximo para servir a los demás y en este sentido mientras se hagan bien las cosas mientras podamos entregar buenas cuentas mientras podamos hacer una diferencia que podamos mostrar un antes y un después por ejemplo a mí me da mucho gusto que cuando fui diputado local presidente de la gran comisión con el mismo presupuesto que se tenía antes yo construí las salas de juntas y las salas de comisión que todavía se utilizan no existían y veo que desde entonces pues no ha habido un cambio importante ahora tiene un tablero electrónico era un proyecto que yo tenía desde entonces donde no me apoyó el gobierno estatal pero ahora nosotros si apoyamos al congreso para el tablero electrónico pero el punto es poder hacer contribuciones a mí me da mucho gusto por ejemplo que el día de mañana estaré dando un banderazo para las unidades móviles de desarrollo en la zona urbana es un proyecto que yo inicié cuando era secretario de finanzas y desarrollo social no existía fue un diagnóstico que hicimos de la dispersión poblacional del estado y que encontramos como una solución o una propuesta de política pública crear estas unidades móviles de desarrollo para mí es una gran satisfacción saber que han pasado dos sexenios y que siguen operando estas unidades móviles de desarrollo y creo que en cada espacio que uno va ocupando tiene que trascender y ese es mi objetivo yo más allá de ver un tema político futuro estoy tratando de ser el mejor gobernador en la historia de Puebla ese es mi compromiso estoy empeñado en lograr ese objetivo que yo pueda de manera objetiva hacer una evaluación y que sobre todo los ciudadanos que son quienes realmente tienen peso en esas sesiones puedan juzgar mi desempeño y que creo que la mejor muestra del trabajo se podrá dar al terminar mi sexenio cuando camine por la calle y pueda yo ver la reacción de los ciudadanos si los ciudadanos llegan y te saludan y te reconocen el trabajo o la contribución que hiciste podrás tener la satisfacción del deber cumplido y esperemos que así sea en lo personal me gustó la forma como hablaste de la primera detención de un funcionario del gobierno anterior no 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 le sacaste el filo político a eso ahora eso eso quiere decir que ahí terminó o sigue pues mira Enrique el día de mi toma de protesta dije con mucha claridad que no habría persecución pero tampoco poco encubrimiento y que nadie estaba por encima de la ley y en este sentido me parece que los ciudadanos demandan siempre que haya justicia y por ello nosotros estaremos siempre aplicando la ley investigando lo que se tenga que investigar y procediendo cuando hay elementos suficientes para hacerlo este tipo de decisiones son muy complejas son muy delicadas porque a mí no me gustaría que sucediera lo que ha sucedido en otros estados del país donde pareciera que los juicios se llevan a cabo en los medios de comunicación en donde se hacen señalamientos contra exgobernadores o exgobernadoras contra exfuncionarios pero nunca se prueban los elementos y nunca se sanciona o bien otros casos donde ha habido detenciones espectaculares y que unas cuantas horas después o unos cuantos días después sale tranquilamente el inculpado y además con la percepción y la molestia de que pareciera que había una responsabilidad sin embargo esa responsabilidad no se pudo probar ante el juez y eso deja con un mal sabor de boca a todos quienes empiezan a decepcionar más del sistema y consideran que el sistema no funciona por eso nosotros estuvimos revisando y quiero decirle don Enrique que en el caso particular del exsecretario de salud recibimos denuncias ciudadanas porque habíamos venido haciendo la revisión de los distintos procesos tanto en su paso por el ISTEP como por la Secretaría de Salud y encontramos muchas irregularidades algunas todavía las estamos investigando sin embargo en la mayoría de los casos había delegado la firma y había delegado las responsabilidades a funcionarios menores de tal suerte que aunque había una responsabilidad no era del titular era de un funcionario de segundo de tercero de cuarto nivel contra el que se podía proceder y contra ellos también hemos procedido porque insisto no podíamos arriesgarnos a que los elementos fueran insuficientes y que un juez dijera oye pues efectivamente aquí hay una irregularidad pero él no puede ser el responsable porque delegó esa responsabilidad entonces una denuncia anónima y otras no anónimas pero sí de ciudadanos nos decían ¿por qué no hace nada? yo siempre les decía lo mismo pues denme elementos nosotros haremos pero necesitamos pruebas y nos empezaron a llegar de pruebas de propiedades que tenía y ya con base en eso pudimos constatar que había un enriquecimiento ilícito que el funcionario mientras fue funcionario empezó a comprar una serie de propiedades que no podían justificarse con su ingreso y realmente esa es la causa por la cual hoy está preso no por los malos manejos necesariamente sino por el enriquecimiento ilícito para terminar señor gobernador se siente tu interés por el 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo con esa obra que conduce del estadio Cuauhtémoc a los fuertes es impresionante de verdad has invitado a personalidades internacionales ¿tienes ya algunas respuestas? bueno hay don Enrique como usted sabe quien encabeza los festejos de manera formal es el señor presidente de la república Felipe Calderón yo no puedo invitar a las personalidades internacionales sobre todo a presidentes o cuerpos diplomáticos cuando preside Felipe Calderón el evento entonces nosotros nos estamos encargando de la parte nacional y estamos trabajando con el gobierno federal en la parte internacional pero yo lo que le puedo adelantar es que serán festejos inolvidables que ese día a mí me gusta siempre proyectar el futuro visualizar las cosas para poder asegurarme de que se cumplan vamos a poder llegar a Puebla y encontrar un viaducto Zaragoza terminado en sus dos etapas el puente hundido de las 5 de mayo y el Boulevard Zaragoza terminado vamos a poder ir a visitar la Academia Nacional de Policía Ignacio Zaragoza que es la única en su tipo la más moderna del país vamos a poder ir a caminar por el paseo del río Atoyac en más de 5 kilómetros y llegar a disfrutar del parque metropolitano vamos a poder ser atendidos en el Hospital General de Tecamachalco va a estar concluido también el puente de Momoxpan en la recta a Cholula y cuando visualizamos eso y por supuesto el rescate del centro cívico cultural 5 de mayo de toda esta zona con lo que será el monumento que es esencialmente un mirador que diseñó el arquitecto Enrique Norten pues realmente vamos a poder con mucha satisfacción y con mucho orgullo los poblanos mostrarle a los que nos visiten de otros estados y otros países lo mucho que Puebla tiene que ofrecer y que sepan que los poblanos no solo nos sentimos orgullosos de nuestra historia y de nuestro pasado sino que vemos con optimismo nuestro futuro muy bien muchas gracias don gobernador gracias que te vaya muy bien y que te vaya muy bien